hoy es un día maravilloso en la ciudad de santa clara california y estamos trabajando en lo que será la nueva sede de los 49ers de san francisco nos gusta ser parte de los proyectos grandes cosas que son historia y harán historia es por eso que te estoy invitando para que tú también puedas ser parte de la historia en algo grande realmente grande a mí me gusta lo que es los trabajos de alto riesgo en esa plataforma que está ahí ahí es donde voy a estar trabajando en minutos está súper altísimo pero yo no le tengo miedo a las alturas y no le tengo miedo tampoco a tomar riesgos es por eso que te estoy invitando a que si a ti te gusta ser parte de cosas grandes te unas a mi equipo de solabay solabay que es la compañía que está cambiando las vidas a través de la telecomunicación ayudándonos a generar ingresos residuales que van desde 20 dólares mensuales hasta 20 mil así es que tu amigo y servidor sammy montoya te lo recomienda vamos solabay y que se oiga perro solabay